Señor, en esta noche libera mi vida por completo de toda preocupación Y mediante este sueño, pueda ser restaurado Amado Dios, quiero darte las gracias, porque me das muchas bendiciones en mi vida Señor, gracias por el techo que me protege, que me brinda calor en los momentos fríos Me cubre de todo peligro, y gracias por toda mi familia Señor, cuídanos de esta noche, para que podamos descansar con tranquilidad Con la seguridad que nos proteges, que cuando despierte Pueda hacer mis actividades con más ánimos Amén, buenas noches, hasta mañana